Él está grabando Ahora siguiente, Leonel Vásquez y Nathalie Pedraza ¿Quieres un aplauso fuerte? Siguientes, Dani García y Joni Lorenzo Un aplauso para ellos Ahora siguiente, Jairín Rodríguez y Diego Alarcón ¡Ese aplauso fuerte! Y para nuestra princesa reina de la noche, Paulina Dame Y su chameleón principal, Gustavo Pedraza Escucha ese aplauso fuerte ¡Gracias por ver el video!